Sí, nos fuimos efectivos en el momento que nosotros generamos los primeros 25 minutos, creo que fuimos muy claros sobre el rival, nos fuimos efectivos y creo que en la primera o segunda que me llegan me convierten y es un equipo que juega bien, hay que aceptarlo, es un rival que está en unas distancias en semifinales como nosotros y estos partidos se definen con detalles. Nos vamos con una derrota, pero la serie en casa está muy abierta, es un gol nomás que estamos en desventaja y en casa con nuestra gente saldremos a buscar el partido como lo hemos hecho en toda la competencia. La voz de Fernando Ortiz, el técnico del equipo de Monterrey, se nos quedó pendiente la nota de Rafael Nadal que derrotó a un chico de 16 años, Darwin Blanch, allá en Madrid 6-1-6-0, la victoria de Nadal sobre este joven jugador de 16 años. El equipo de Monterrey, Héctor, obligado a ganar en Monterrey. Sí, es la primera victoria de un equipo de la MLS sobre un equipo mexicano en este torneo de CONCACAF de este año, porque aunque Tigres fue eliminado por Columbus, quedaron 1-1 y 1-1, empataron los dos partidos y en penaltis se definió. Correcto. Pero en cancha es la primera vez que un equipo mexicano pierde con alguien de la MLS, que es un dato, creo que interesante, porque fue hasta semifinales que un equipo le ganó por fin. Ahora está abiertísima la serie, o sea, sí juega bien el equipo de Columbus, no hay que dejar de reconocer, pero Monterrey en casa tiene que ganar. Monterrey tiene que ganar y por dos de diferencia. ¿Cuántas veces decimos que todos estos torneos, hasta el League Cup, juegas para nada? Te desgastas y no tienes nada. Pero ahora sí, con este Mundial de Clubes, pensarías que cada equipo tiene hasta un bono por calificar. Si estás hablando, ven cuando hay equipos pequeños que gastan mucho en Europa para ver si se meten en la reclasificación de la Champions, un equipo de Escocia. Se la rifa gasta para ver si se meten. Y si no se meten, ¿de dónde van a sacar el billete para pagar lo que contrataron? Tú imagínate, Palpachuca, y hasta para América y Monterrey, unos 40, 50 millones de dólares la exposición de la marca, pero que te entre ese billete, por lo menos ya estás jugando algo que... Más a la segura. Ahora sí que sí hay una zanahoria de buen tamaño al final, ¿no? Sí, claro. Sí, es muy incierto, es un gastadero tremendo. Y por lo pronto el equipo de Monterrey ya reconoce ahí, Ortiz, lo que dejó de hacer el equipo de Rayados de Monterrey, aunque tuvo una buena primera parte del partido, un buen inicio de partido, pero no logró sacar el resultado favorable. Vamos contigo, Oscar Gallardo, para que nos platiques del Monterrey y después de esta derrota dolorosa del día de ayer. ¿Cómo estás, Heriberto? Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues no estaba en el presupuesto una derrota. Bien platicábamos que Rayados en el torneo de CONCACAF no caía desde aquel partido ante Atlanta United en 2019. Partido de ida, pero finalmente le dan la vuelta. Estuvimos en el regreso, Beto, de los Rayados a territorio de Nuevo León. Los futbolistas, cuando amablemente le solicitamos alguna declaración después de esta derrota, nos mencionaron que ellos no podían hablar en este momento, están todavía concentrados para el compromiso ante Necaxa y la vuelta ante Columbus Crew, quien sí habló fue el Tato Noriega, Beto, y nos dejó en claro que el respaldo total para el Tato Ortiz y la confianza absoluta para remontar en CONCACAF, ya que anhelan ambos torneos, Heriberto. Sí, desde luego hay apoyo para Ortiz, que es un buen entrenador, y la cuestión es que está forzado, el asunto está comprometido para la próxima semana allá Héctor en la cancha de Monterrey. Sí, 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 yo le preguntaría a Óscar que también anda fuerte el rumor aquí de que el Tato Ortiz anda, no en una posición muy segura, pero yo escuché al Tato Noriega que decía que el puesto de él no está comprometido, que no hay problema, pero imagínate tú el escenario peor para Monterrey, quedar eliminado de semifinales, no pasar a la final, y además quedar séptimo lugar en la tabla e irse al play-in, ese es un escenario, Óscar, que no sé si considera la directiva, que podría ser muy catastrófico para el equipo. Sí, por supuesto Héctor, qué gusto, me va a saludarte. En Monterrey, desde inicio del año futbolístico, tenía en su presupuesto calificar entre los primeros cuatro, hoy el tema del play-in, pues está haciendo un ruido, si bien ayer el Tato comentaba, o mejor dicho, esta madrugada comentaba, que no está en juego, la continuidad de San Ortiz, dentro de lo que hemos podido investigar, es que esta línea, desde que estaba Duyllo Davino en la presidencia, es evidente, no, tiene que suceder algún partido, alguna eliminatoria, y ya con base al resultado, todos están bajo evaluación, Héctor, todos, desde José Antonio Noriega, hasta los futbolistas de la cantera, es decir, el Tano Ortiz, en caso de que no sea campeón de CONCACAFO o de Liga, no me quiero ni imaginar qué sucederá, porque ayer le cuestionaba al Tato Noriega, el profesor Víctor Manuel Bucetín sale tras una eliminación en una semifinal de Liga, y hoy el Tato parece que firme con sus palabras de respaldo, y habla de un proyecto, pero vamos a esperar si Monterrey le da la vuelta y cómo entra a la liguilla. Oscar, buenas tardes, yo comentaba que en el América me dan a entender que el calendario hay mucho cansancio, hay un desgaste de tantos viajes, y por eso creo que van a aguardar jugadores contra Puebla, ¿tú a qué atribuyes que había un Rayados peleando el superliderato que se ha desinflado? ¿A qué lo atribuyes? Tomás, John, qué gusto me va a saludarte. Mira, es una muy buena pregunta, platicando con colegas acá que cubrimos el día a día del Monterrey, platicando también con algunas fuentes dentro de la institución Albiazul, nos queda claro que Fernando Ortiz sabe el tema que comentábamos hace algunos minutos, en caso de que no sea campeón de uno de los dos torneos, José Antonio Noriega tendrá que evaluarlo con el presidente, el señor Manuel Filizola, es decir, el Tano le está apostando a un título de los dos, por lo menos, en este caso ya está en una semifinal de la CONCACAF, entonces yo quiero creer que el Tano no descuidó, por lo que me han comentado del tema internacional, pero descuidó un poco la Liga MX, cuando Monterrey en el principio de la temporada era superlíder, después se va a segundo puesto, tercer puesto, y hoy se habla de un play-in, John, entonces la realidad es que el Tano por pensar en asegurar un torneo internacional, y ahora con una derrota de por medio en la semifinal de ida, parece que el tema se puede salir de control, pero dentro de lo que me comentan hoy en el trabajo regenerativo, en el barrial, en la práctica que fue por la mañana, hay tranquilidad, y existe la confianza por parte de la directiva y del cuerpo técnico con los jugadores, para que le puedan dar la vuelta y pensar en retomar el camino, sobre todo en el torneo internacional y en la Liga MX, y ya pensar qué alineación estará enviando para el cierre de torneo, John, ante Necaxa, porque el objetivo principal, se lo puedo asegurar, es la Liga MX, pero también quieren ganar el torneo con Cacao, ya veremos si obtienen alguno, o los dos, o ninguno, John. Claro, y el miércoles próximo, primero de mayo, por la noche, el partido de vuelta, seguramente, Oscar, con un lleno allá en Monterrey. Sí, por supuesto, Beto, porque, pues bueno, ya tuvimos a Lionel Messi con Inter Miami, y sus amigos hace algunos días, pero siempre es importante este torneo, platicando con la afición de los rayados, que se sienta a un lado de nosotros en la sección de prensa, ellos siempre recuerdan la mística de aquella época dorada, con Víctor Manuel Bucetica, que el tricampeonato entre 2011 y 2013 de la CONCACAF, los buenos recuerdos que tienen en los mundiales de clubes, sobre todo ese partido contra Liverpool, antes contra el Chelsea, ahora que Rayado tiene su boleto, creo que esta parte es la parte que motiva al aficionado del Monterrey para pelear el campeonato internacional, Beto. Correcto, Oscar, muchas gracias por la información. Gracias, fuerte abrazo para todos. Buenas tardes, hay un dato aquí muy interesante, el Monterrey juega hasta el domingo a las seis de la tarde. Con Necaxa. Con Necaxa. Cuando juegue el Monterrey, ya se habrá definido, ya se habrá definido, ¿cómo queda Tigres contra Tijuana? Claro. Que puede llegar Tigres a 31 puntos, Monterrey tiene 29, puede llegar a 31, también se habrá definido, si Pachuca le gana a Mazatlán, llegará a 31 también, y si Chivas le gana al Atlas, llegará también a 31. En ese momento, el Monterrey estará séptimo, pero puede ser octavo, si Necaxa le gana a Monterrey, claro, en ese partido entre ellos, lo manda hasta el octavo lugar. Sí. Qué mal. Es muy posible que ocurra eso. claro que es posible. Pero qué mal que jueguen en diferentes horarios, porque no estás dando ventaja. muy mal, yo realmente de acuerdo, muy mal. Esa queja, ya ni la metemos, porque pues la tele manda, ¿no? Sí, pero sí, muy mal. Sí, muy mal. Se presta mucha...